La guerrilla del ELN que entregó a una comisión humanitaria al diputado de Norte de Santander, Carlos Omar Angarita, secuestrado en las últimas horas por integrantes de esa agrupación. La finalidad del rapto, según el político, era enviar un mensaje al gobierno nacional. En menos de 24 horas, el ELN liberó hoy al diputado cañero Carlos Omar Angarita, quien fue plagiado en el municipio de Acarí cuando viajaba en compañía de sus dos hijas. El político norte santandereano fue entregado a una comisión humanitaria encabezada por el obispo de Ocaña y la Defensoría del Pueblo. Omar Angarita trajo un mensaje del ELN al presidente Santos. Pero ellos hablan de una cosa muy precisa, que es a nuestro amigo presidente Juan Manuel Santos, que ellos también quieren seguir dialogando para conseguir la paz. Ese es un mensaje claro de ellos y así como lo están haciendo con la FARC en La Habana, que ellos quieren que no se la vaya a entorpecer ese diálogo para conseguir la paz que tanto necesitamos. También los subversivos del ELN exigen la ayuda social al catatumbo de parte del gobierno departamental. En lo corrido del año, en la provincia de Ocaña han sido secuestradas siete personas por parte de grupos al margen de la ley.